Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Ansu Fati se queda en el Barça Nuestro canterano ya está inscrito en la liga y va a llevar el dorsal número 10 A mí sinceramente me parece una muy buena noticia Creo que Ansu Fati iba para crack pero por culpa de las lesiones pues no ha tenido el éxito esperado Es muy joven, tiene solo 21 anitos y yo creo que con los preparadores físicos que tiene Hansi Flick Van a sacar lo mejor de él esta temporada Así que atentos que Ansu Fati está de vuelta Seguimos con la última hora de nuestro Barça Ahora sí, ya es oficial, Clemón Lenglet se va cedido a Atlético de Madrid Vamos a por ello Desde la operación Lenglet, la salida del central francés liberará un gasto máximo a los 6 millones de euros Tras la ampliación de una temporada de su contrato y ayudará al Barcelona en busca de alcanzar la regla del 1 a 1 A última hora de ayer viernes, Roger Torrelló contaba en un medio deportivo culé la doble operación de Clemón Lenglet con el FC Barcelona Por un lado, la renovación del contrato con el equipo azulgrana extendiendo la duración del mismo del 2026 al 2027 Y posteriormente, sucesión al Atlético de Madrid Para esta misma temporada, una doble operación que le reporta al Barcelona más margen en su lucha titánica Por lograr el espacio suficiente para poder inscribir a jugadores y llegar a la regla anhelada del 1 a 1 Que le pudiera incluso lanzarse al mercado a firmar otros fichajes este verano antes de la conclusión del 30 de agosto Vamos por partes, como ya explicamos en dicho medio, este pasado jueves el salario del central francés rondaría los 16 millones de euros brutos por temporada 6 millones netos Con esta ampliación de contrato de 2 a 3 años, estos 32 millones brutos, 16 netos, se reparten en 3 temporadas Esto supone que el francés pasaría a cobrar 10,6 millones brutos por temporada Unos 5,3 netos por temporada Esto supone que el Barcelona reduce en 6 millones el gasto previsto Inicialmente, para el francés esta temporada Además de ampliar la amortización de contrato para las próximas 4 temporadas En lugar de las dos previstas, inicialmente Esto supone un paso importante en la búsqueda por alcanzar el mencionado 1 a 1 Y luego está lo que reporta la cesión del jugador al Atlético de Madrid Que además asumiría gran parte de la nueva ficha del central Que como acabamos de contar, estará en torno a los 10,6 millones brutos por temporada Aquí el club si recibe un retorno en términos de foreplay Resulta capital para que esto sea posible Que el jugador ya estaba inscrito, además en la plantilla azulgrana, como jugador de la primera plantilla Como ya explicamos en dicho medio, hace unos días el margen es el 60% Sobre el coste del salario y amortización Partiendo de estos 10,6 millones anteriormente mencionados 6,4 millones de euros de margen salarial Que dejaría el Englet si el Atlético de Madrid asume el total de la ficha A partir de ahí, la cantidad irá descendiendo En función del porcentaje que no asuma el club rojiblanco Y sea el Barcelona quien se lo continúe pagando Puede darse incluso que este margen sea superior Eso ahora mismo está condicionado a la masa salarial total de la primera plantilla del Barcelona Cantidad que se acaba de aligerar por la salida de Gundogan Si después de la renovación contractual la ficha del Englet es igual o superior al 5% del total de la plantilla actual Entonces se convierten en los llamados jugadores franquicia En este caso, el margen por la cesión ascendería a un 70% de la ficha del futbolista que asume el Atlético de Madrid El máximo sería 7,4 millones si los rojiblancos asumieran el 100% del salario del francés Así pues, una doble operación que reduce su gasto en 6 millones en su camino por alcanzar este 1 a 1 Y deja alrededor de 6 millones para poder utilizar en fichar o inscribir jugadores Más de la actualidad de nuestro Barça, también ya es oficial Vito Roque se va cedido al Betis Por cierto, Hansi Flick en la rueda de prensa que dio este mediodía previa al partido de mañana Contra Rayo Vallecano Ha desmentido esas noticias que aseguraban que no contaba con Tigrinio Dejando por los suelos a Deco Vamos a por ello Pues bien, las cifras finales de la operación de Vito Roque El brasileño llega al Betis cedido por dos temporadas Si bien, el FC Barcelona lo puede recuperar gratis en 2025 Los verdiblancos, por su parte, poseen una elevada opción de compra Con otra posterior de recompra para los culés El Betis está a punto de cerrar su fichaje estrella del verano Vito Roque El delantero que tanto deseaba Manuel Peregrini Ha aterrizado esta noche en la capital hispalense Y en las próximas horas su incorporación debe hacerse oficial Una vez que se someta a los preceptivos reconocimientos médicos Y se firmen los documentos de un acuerdo que terminó de perfilarse este pasado viernes Han sido días de espera desde que el pasado lunes una expedición verde y blanca Compuesta por Manu Fajardo, Ramón Alarcón y Joaquín Sánchez Se desplazó a la ciudad con Dal para convencer al jugador De allí salió el sí del brasileño Y desde entonces se ha trabajado para hacer realidad una operación compleja Que ya es una realidad Tras rechazar una suculenta oferta del Sporting de Portugal Que se acercaba al apagado hace solo seis meses por el FC Barcelona Los azulgranas han optado por buscar que su futbolista se revalorice en el conjunto heliopolitano Con la posibilidad de poder contar de nuevo con él en un futuro Por ello, desde el primer momento se ha negociado una cesión Conociéndose ahora las particularidades de la misma Como ha venido informando un medio deportivo Se puso sobre la mesa la posibilidad de que llegase a préstamo Por una temporada con una segunda opcional Pero finalmente serán directamente dos las campañas En las que Vito Roque vestirá de verde y blanco Si bien el Barça se guarda la posibilidad De poder recuperarlo gratis el próximo verano Cuando compruebe el rendimiento ofrecido a lo largo de 24-25 La opción de compra 25 millones de euros por el 80% del pase El Betis, por su parte, ha conseguido pactar una opción de compra Que podrá hacer efectiva en cualquiera de los dos años de la cesión El montante de la misma, eso sí, es elevado Como se preveía, pues la entidad culé abonó 30 millones de euros Más 31 en bonus al Atlético Paranense para hacerse con sus servicios De este modo, el acuerdo refleja que la entidad de La Palmera Deberá desembolsar 25 kilos más variables Para hacerse con el 80% del pase del atacante de solo 19 años Además, si dicha opción de compra fuese ejecutada Tras la segunda temporada del préstamo en 2026 El FC Barcelona podría recomprar a su vez al futbolista Por 27,5 millones Lo que dejaría una pequeña ganancia en las arcas verdiblancas Tal y como ha informado dicho medio No habla cláusula del miedo Por otro lado, en el acuerdo entre clubes También se refleja que Vito Roque No tendrá problemas para jugar ante los azulgranas Si así lo considera necesario Pellegrini Ha sido el propio delantero El que se ha negado a aceptar la famosa cláusula del miedo Que quería incluir la entidad catalana Por lo que podrá reivindicarse Ante el equipo al que todavía pertenece Estoy más que seguro Que Vito Roque la va a romper en el Betis Retratando la gestión de mierda de Beko Y ahora seamos con el temazo principal Como sabéis, el que sigue este humilde canal 100% del Barça De los pocos que hablan solo del Barça Sabe que llevo tiempo diciendo que Neymar Quiere volver a jugar en el Barcelona Esta temporada De hecho, varios medios conocidos Han confirmado dicha noticia Pues bien, a pesar de que las últimas informaciones Aseguran que el Barça ya tiene cerrado el fichaje de Chiesan La realidad es que A día de hoy Y a estas horas que estoy grabando este vídeo No hay nada oficial Y todas las opciones están abiertas De hecho, una fuente árabe muy importante ha asegurado hoy Que la posibilidad de que Neymar Vuelva a jugar en el Barça esta temporada Sigue abierta El crack brasileño Sigue soñando Con vestirse de blaugrana En esta misma campaña Y no solo eso Sino Neymar está dispuesto a hacer Un sacrificio económico brutal Tampoco es verdad Que Hansi Flick No quiera a Neymar Es el mismo buro Que pasó con Vito Roque Y ojo, la misma fuente afirma Que el Barça estaría trabajando En la cesión de Neymar Hasta el verano del 2025 Yo lo tengo clarísimo Si fuera por mí Iría al 100% A por Neymar Junior Que por cierto físicamente Se le ve como un auténtico toro Y además Pues la caridad de Neymar Como sabemos Pues le da mil vueltas A Chiesa Y a Leao Juntos Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!